que tuvieron nuestros abuelos, la cultura del trabajo, el valor del trabajo, el valor del trabajo, y ir trascendiendo la renta petrolera. Yo siempre he tenido una diferencia con mi gran compañero Aristóbulo Isturi con el tema de la gota de petróleo. No, no es una gota de petróleo lo que nos va a dar el bienestar, es el trabajo, es la cultura del trabajo. El petróleo tiene que servir para apalancar la cultura del trabajo. Y el tema de las comunas es fundamental, el socialismo en lo territorial. El socialismo en lo territorial, cómo lo concibió Chávez, y lo resumo fácilmente. Él decía, nosotros como generación no vamos a ver la sociedad socialista, porque además el presidente reivindicaba el principio del internacionalismo, no es posible el socialismo pleno en un solo país. Y el presidente tenía que asumir, o él decía, la comuna es el espacio donde podemos realizar el socialismo del futuro en el presente. Que si alguien viene y nos dice, ¿qué es lo que ustedes quieren hacer? ¿Cuál es el socialismo que ustedes quieren construir? Bueno, ven a la comuna tal y ven lo que es el socialismo. Que es un pueblo libre, un pueblo con capacidad autogestionaria, un pueblo emanicipado, un pueblo que se autogobierna. No gobierna en el marco, eso sí, y lo aclaro y lo ratifico, de un Estado nacional. De un Estado nacional. Porque usar la propuesta de la comuna del comandante Chávez para intentar cuestionar la existencia del Estado Social de Derecho y Justicia es un error. El Estado Social de Derecho y Justicia, que estamos construyendo el Estado Socialista, es necesario, indispensable, para proteger al pueblo de la burguesía, del imperialismo, para que el pueblo pueda construir el socialismo. Ah, no hay Estado. Eso es lo que quisiera la burguesía, que no hubiese Estado, y el imperialismo. No, nosotros sí creemos que tiene que haber Estado, que proteja al pueblo en su batalla, en la lucha por la construcción del socialismo, del vivir bien. Y finalmente, compañero, yo quiero un poco las preguntas generadoras. El socialismo. Decía, ¿cómo se parece nuestro socialismo al comandante Chávez? Me puse a pensar en eso. Y escribí algunas cosas de lo que yo humildemente, seguramente, al pensar de alguien es una responsabilidad propia. Cada quien puede pensar de Chávez lo que vivió, su experiencia, su percepción. Pero para mí, si queremos que nuestro socialismo se parezca a Chávez, en primer lugar, tiene que ser no dogmático, porque Chávez no era un dogmático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!